En vivo 30 copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta hay uno Con esta seré feliz 40 copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta hay uno Con esta seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos La vida ya no es igual 40 días de tristezas 40 besos me di 40 noches me cobras Por eso no estoy feliz Ya que estoy acuertado Ya que estoy acuertado Me vale un día con tu amor Andando con mis amigos Me siento reato total Por tu culpa 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 para el amigo Tomás Sáquez para el nuevo baile para el marco es más eso para el marco a la pajachot que haycientes por el marco que yo voy a ver que yo voy a ver por el marco a la pajachot que yo voy a ver Que 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 Ay A Vay Ay 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 Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Compadre, destáfalo, que te va a reivindar Y como dice compadre, con 40 copas 41, con 41 copas 42, 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 con 41 copas 43, con 41 copas 43, con 42 copas y besos, a veces discutimos y hablamos de más, si me manda muy lejos yo salgo de casa con su verba y amar, entre golpes y besos, de hoy yo deseo, pasión y perdura, dos personas que se aman, están con las mamas, así me lo curas, y así voy viviendo, sufren lo que viene no está por el permiso, así me faltaría, tengo unos ideas, lo que he sentido me preguntaron a mí, si soy feliz con ella, respondí que peleamos, más pero de amor por ella, hoy estamos juntos, y mañana ni nos vemos, es un amor tan extraño, que vamos y manda entre golpes y besos, a veces discutimos, y hablamos de más, si me manda muy lejos con su verba y amar, entre golpes y besos, de hoy yo deseo, pasión y perdura, dos personas que se aman, están con la clama, casi me lo curas, y así voy viviendo, sufren lo que viene y así voy viviendo, sufren lo que viene, un beso, y así voy viviendo, y así voy viviendo, Sin sentido Sin sentido Sin sentido Y esto es algo que oye así Te dejaré de amar Cómo me duele Terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y diga adiós Dame un beso Y un adiós Y dame un íntimo abrazo chiquita Y un abrazo bien fuerte Y una noche de amor, compadre Y cuando te marches Que sea para siempre, mi hijita Y para el famoso pelón Y un beso 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 Uy, 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 uy Chiquitita El recinto Se nos hace roja Para el amigo Tomy Chichicaseco Saludos brother Para Sebastián Morales 1 de noviembre Allá en el Temal Tacarín Chino Saludos No se quiere en mi tu pincel Es un senillo de empezar La amistad La amistad que hemos tenido Para mí Que es algo más Un bonito de mí ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca Y pudrierte acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras De mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad yo siento Por ti en mi corazón Por ti en mi corazón Yo os divido la noticia Con ella sigo un presente Te daban locos de mi mamá Si me llegas a quererme Como yo te estoy queriendo No se lo verás feliz Y con estas ruzas rocas Que me irá confesarte Que me estive enamorado Siento que me tengo estallar Sigo perdido mi amor Que ya necesito verte Decibir estas ruzas rocas Con ella es el corte siente Mi amor a cambio de nada Si me ayudas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré lo que más feliz Desde el niño de la cara Para Manuelito Paul Para el amigo Alexander Vargas Bien Saludos al amigo Tomás Ángel Nuevo oro de Rezo Saludos 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 para Axel Nastor Un amorito Un amorito Mi amor me abandono Dice saludos para Axel Nastor A los amigos de Rosario Canegado Saludos para Axel Nastor Saludos para Axel Martín Pensando que ibas a ser feliz, tu mente con es otro amor Por la noche de mi corazón, que me dejaste de otro amor Y ahora que sufres quieres volver, y ahora que lloras buscas amor Cuando te fuiste lejos de mi, no te importo verme llorar Ay si es la vida te toca sufrir, ay si es la vida te toca llorar Ay si es la vida te toca sufrir, ay si es la vida te toca llorar Pensando que ibas a ser feliz, ay si es la vida te toca llorar Pensando que ibas a ser feliz, tu mente con es otro amor Por la noche de mi corazón, que me dejaste de otro amor Y ahora que sufres quieres volver, y ahora que lloras buscas amor Cuando te fuiste lejos de mi, no te importo verme llorar Ay si es la vida te toca sufrir, ay si es la vida te toca llorar Ay si es la vida te toca llorar Ay si es la vida te toca llorar Loquito Y loquita Para Tomás Alberto Pablo, saludos Pais a ser feliz, ay si es la vida te toca sufrir, ¿no? Pais a ser feliz, te toca sufrir, pas a ser feliz, te toca llorar Bueno, el chiquelero, el patrón Le chiquito las flores ¡Salud, brother! ¡Oyelo! ¡Para manuel, loquito! ¡Saludos, soleales! ¡Los son de gavales! ¡El momento! Loquito, loquita ¡Eso, saludos! Vamos a un reserva ahí para toda la gente que está bailando Acá con la gente linda de CrossFit Cheston Y esto es para complacer algo más nuevo Que tenemos para todos ustedes ¡Buenas, tómics! Llega el seco Y esto, compadre, sí, aquí visualizando ¡Al 100! ¡Chiquelero! ¡Para Josecito Lorenzo! ¡Los dos, brother! ¿Por qué me prometiste casarte conmigo? ¡Para después mancharte con mi mejor amigo! ¡Hasta por Dios juraste casarte conmigo! ¡Para después de caerme y llorando solito! ¿Por qué te manchaste? ¿Por qué me ganaste? ¿Por qué me ganaste? ¿Por qué me ganaste? ¡Para después de caerme y llorando solito! ¡Hasta por Dios! ¡Para después de caerme y llorando solito! Porque te prometiste Casarte conmigo Para después marcharte Con mi mejor amigo Hasta por Dios juraste Casarte conmigo Para después dejarte Y llorando solito Porque te marchaste Porque me ganaste Desde mi destino Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Porque te marchaste Porque me ganaste Desde mi destino Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Y arriba, arriba el viniente Para Carlito Mejía El amigazo Víctor Morente Saludos ¿Por qué te marchaste? Porque me ganaste Triste, triste Triste me destino Sin ti, triste es mi vida Porque te marchaste Porque me ganaste Triste me destino Sin ti, triste es mi vida Hu, hu, hu Ha, ha Hu, hu Como, como, como Vamos, vamos ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la copa! ¡Vamos a la copa! ¡Vamos a la copa! ¡Y eso! ¡Vamos a la copa! 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 Mi pantalón Sabes que no son igual que nosotras Me gusta Barcelona, son hijos de la calle Y son maleducados, los cuatro son los hijos del pantalón Deja decir, tiene que el pantalón vaquero Le gusta bailar con un sabroso vileo Tipi tipi, tipi tipitón Así latir mi corazón Yo soy sobrero, el más chaparito Le gusta bailar, pero bien pegadito Se baila con él, si él sin marimas No sé lo que ve, porque me fascina Quiero bailar con él, que me encanta Qué guapo se ve, con camiseta blanca Que baila conmigo, que me diga cositas Muy que me lleve, muy apredadita Me gusta bailar, por eso les digo Que el más bailador, que baile conmigo Después de ese baile, habrán a ver a Dios Aquí no son los hijos del pantalón Ay, miren cómo bailan los hijos del pantalón Ay, miren cómo bailan los hijos del pantalón Vamos a ver el día de la mañana Algo que me mueve un ritmo, que me hace bailar todos Tome su pareja y todos, vamos a bailar Baila, baila este cumbia, mueve, mueve la tisura Y todos, las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila este cumbia o ritmo, ritmo sin igual Naye, se quede sentado y todos, vamos a bailar Baila, baila este cumbia, baila, ritmo sin igual Baila, le quede sentado, baila, vamos a bailar Baila, baila este cumbia, baila, ritmo sin igual Baila, se quede sentado, todos, vamos a bailar Baila, baila este cumbia, baila este cumbia Ahí saluda a Esmer Juanito Kino Eso, haciendo música ahí para todos ustedes Vamos a ir cantando T SSD Muy bien Vamos a bailar Muy bien 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 Vale Muy bien Muy bien Loquita, para las pequeñas Cuando lo miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me muero porque me quiera, por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga, vida mía, te quiero tanto El de los ojos ceros me tiene loca Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice que estás hermosa El de los ojos ceros me tiene loca Yo quisiera ser la almohada, que le acaricie a su cara Para decirle al oído, tengo un corazón que te ama El de los ojos ceros me está bien enamorada Es el que a mí más me gusta porque no le falta nada El de los ojos ceros me tiene loca Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice que estás hermosa Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice que estás hermosa Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice que estás hermosa El de los ojos ceros me tiene loca Y una carta que dice que estás hermosa Y la lojita Listo, y vamos haciendo música allí para todos ustedes A seguir conociendo, a seguir gozando, a seguir bailando Allí en la pista de baile Así que vamos a conocer temas ahí Que traemos ahí para todos ustedes Ahí está La madrugada tan especial Para los amigos de Kusit Saludos muy especiales Ahí saludo para el amigo Verna Morales Oye lo ve Dios mío Dice Ahí pasa el rato Ahí saludo para el amigo Jorge Ahí saludo para ver Ahí viene para Sintián Morales Contar una historia Tiene una famosa persona Todo la conoce con el apodo de Chona Todo la conoce con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Y a Llobalo baila y se compra una botella Y a Llobalo baila y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la llana luego luego busca bailador La gente le mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie se puede igualar Que la Chona se mueve Y la gente le entra Y el am Enjoy Un apodo de Chona Y la gente le mira, A la corte Y el am efficiency Y el auto puede igualar Que la gente leeter Y la gente leorte ¡Suscríbete al canal! 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 Como quieras, si te quieras, quien la quiera, que me quiera, que me quiera, que me quiera, como quiera Voy a buscar un amor, que no me ando regallando, si me venga con tu cera Cuando llega media noche, no quieres abrir la puerta, de verdad no se que piensas Pero como soy macho, ahí mismo irme afuera, contigo mi borrachera Piensa, piensa el loquito, y te vale dormir afuera, como un perro compadre, como el chucho fracasado Para el famoso, el mero mero, el mero calavera, es para Laura Loquita Como quieras, si te quieras, si la quiero, que me quiera, que me quiera Voy a buscar un amor, que no me ando regallando, si me venga con tu cera Cuando llega media noche, no quieres abrir la puerta, en verdad no se que piensas Pero como soy macho, ahí mismo irme afuera, contigo mi borrachera Cuau! ¿Y qué sabrosa? ¿Qué sabrosa? ¡Suscríbete! ¡Ey! Producción es la chinita Para el amigo Freddy Marroquín de la Unión Americana Para Víctor Xcotoyac de León Para Ronaldo de Xcotoyac, salón especiales ¡Oílo! Podé entregar mi cariño Y una linda chiquilla preciosa Pensando que me quería Me dijo cuanto más yo te amaba Se fue dejando y vivía Una herida que nunca salía Solo les pido que vuelva Acabemos toda mi tristeza ¡Ay, amor! Me dejaste mi alma en pedazos ¡Ay, amor! Ahora tomo algo para olvidarte ¡Ay, ay, 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 amor! Me dejaste mi alma en pedazos ¡Ay, amor! Ahora tomo algo para olvidarte ¡Ay, amor! Para Manuel Donston, un肥ito Salud, hermano de Kere! Podé entregar mi cariño Y una linda chiquilla preciosa Pensando que me querías, me dijo cuando más yo llamaba Se fue dejando en mi vida, una herida que nunca salía Solo le pido que vuelvas, me cariño todas mis lincestas Ay amor, me dejas que mi alma te lazo Ay amor, no la tomo algo para olvidarte Ay, 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 ay amor, me dejas que mi alma te lazo Ay amor, no la tomo algo para olvidarte Ay amor, me dejas que mi alma te lazo Ay amor, no la tomo algo para olvidarte Ay, 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 ay amor, me dejas que mi alma te lazo Ay amor, no la tomo algo para olvidarte Ay amor, no la tomo algo para olvidarte Ay, ay amor, me dejas que mi alma te lazo Para el chico Plaquito Forte, ahí es el brother Para el chico Sean Morales Gózalo, perdón Oíelo Para Mario Terzeta Para Alfebe Alfero, saludo cordiales Chuca, que baila la chuca Sí, 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 que baila la chuca Chuca, que baila la chuca Sí, 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 que baila la chuca Qué rico, la chuca, tuve Tive, tive Saludos del chino Pérez Jorge De parte de Manuel Loquito Y arriba la cerveza Arriba la cerveza Chuca, que baila la chuca Sí, 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 que baila la chuca Chuca, que baila la chuca Sí, 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 que baila la chuca Para Carlitos Mejía Saludos, brother Y esa Y esa chica chiquita Eso Saludos, Héctor Morese Saludos 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 para el chico, el flaquito Jorge Saludos, brother Ahí en Washington Ahí para Alex Para José Barca Chuca, que baila la chuca Sí, 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 que baila la chuca Chuca, que baila la chuca Sí, 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 que baila la chuca Chuca, que baila la chuca Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Los inesviables El momento Porque está ya va aquí Ajá Esto va Para Manuel Loquito Que tiene hecho un hermano Saludos, brother No te vayas, amor Por favor Amor No te vayas, amor Por favor Te lo pido Que te quedes, amor Que te quedes, amor Y yo voy a morir Hoy si te alegas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Hoy si te alegas Yo voy a morir Hoy si te alegas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Ay, 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 ay Chiquitita No te vayas Porque me muero Y cuando quieres regresar Mamacita Yo no me encuentro Yo no me vas a estar, brother Estaré en mi tumba Pero no por ella Será por la otra Y esto estoy seguro Amor No comprendes, amor Porque yo estoy sufriendo Si te alegres, amor Que por ti estoy llorando Hoy si te alegas Yo voy a morir Hoy si te alegas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Hoy si te alegas Yo voy a morir Hoy si te alegas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Vamos, vamos Mi tumba Hoy si te alegas Yo voy a morir Hoy si te alegas Yo voy a morir Hoy si te alegas Cuando tú regreses Yo estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Hoy si te alegas Hoy si te alegas Hoy si te alegas Yo voy a morir Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Hoy si te alegas Yo voy a morir Hoy si te alegas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Hoy si te alegas Hoy si te alegas Hoy si te alegas Que se complice una música Allí para todos los amigos Y amigas Allí que se encuentran Allí en la pista de baile Muchas felicidades Allí disfrutando Con mucho cariño De todo corazón De estar compartiendo Con todos ustedes A los amigos de Cruzquich Saludos cordiales Vamos a complacer Música que nos han solicitado Allí para todos ustedes Y aquí estamos de nuevo Los inolvidables Con el 50B Saludos a mí Para hacer loquito Y lojita Música que nos han solicitado Música que nos han solicitado Esa inspiración Música que nos han solicitado Mi marquencita Te canto a ti Música que nos han solicitado Música que nos han solicitado Música que nos han solicitado Tú eres la dueña De mi corazón Jamás me olvidaré de tus ojitos lindos y de tus labios rojos Que siempre estaré sencilla de mi alma No me hagas más llorar, te quiero de verdad Sin ti siento morir Como coyote compadre, ni tío, sube compadre Ahí para el lobo, mini lobo, para los dos minibayas Ahí para la calavera, ahí para Satanás Y para la lujita, ahí loquita Ahí para la chillona Ahí para la chinita también Saludos Chinita con húdulo Ya se tomeó Vamos a ver por los amigos de Alta de la Paz Todos los de septiembre nos quedamos ahí Alta de la Paz Traigo un sentimiento por amor Adentro En el mero fondo de mi corazón Y en las decisiones que me trajo el tiempo Una historia negra y un maldito amor La mujer que quise me dejó Por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Y loco por los celos Y loco por tu amor Las leyes de la tierra Quitaron mi incertencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Aquí soy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente el cielo Donde se encuentra Dios Saludos Saludos para mi amigo Ay, 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 chiquitita Saludos para mi amigo Chayo Nas Para el Mini Nas Viene el camino Para vivir acá en Jesucristo En la capital La capitalina Y ese Chayo Nas Chayo Nas Viene el camino Allá en Jesucristo Le mando salud a su querido papá ¿Para qué? Y para el pelón Saludos Para el amigo de Chico Chiquitito Jorge A ver si lo brúe Para el sabatía Parales Chiquitito Para el amigo Pelop Y es imposible Que todo acabe Ya sin tus besos Me arranco el alma Me arranco el alma Se anda en el juicio Y estoy contento Para Carlitos Mejía Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me vistes Llorar La angustia Dime paloma ¿Por cuál me voy? Para el famoso Pelón Saludos Para el famoso Pelón Saludos Para el famoso Pelón Saludos Pelón 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 Por aquí puedes pasar y ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Ya no quiero de tu amor y me puedes engañar Caricias traicioneras Me despido con dolor, llevo mi alma aquel dolor De tus traiciones Puedes ir con este amor y dejar entre mi pecho Que antes fuera mía Tus palomas al volar y agregar sus palomar En el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar Y encontrar un nuevo nido Oye compadre ¿Sabes que el amor nunca se vende? Cabal compadre Y tampoco se alquila Eso ¡Gracias! 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 Oye Chayo, el amor nunca se vende Te compraba con dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo Y el amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando A ti te lo prometí A ti te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di es una morra toda Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di es una morra toda Oye Tony, ni échese un pinche grito Y si te lo prometí Uuuu 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 Carmen, pido mi cara duretado, con el lino paño blanco El beso de tus cabellos, Carmen, el beso de tus cabellos Carmen, el beso de tus cabellos Carmen, el beso de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, sin que le perdí mi vida Carmen, mi morenita de mi pecho Carmen, y a tu y a Nazareno Carmen, y a tu y a Nazareno Carmen, y a tu y a Nazareno Y eso, y vamos a pasar cumpia cumpia hasta las 4 de la mañana Oye Leo, como suena mi bajo Y eso, y a Nazareno Esto continuamos Esto dice, a veru, con placer para el t bao de cumbia Cumbia coincidiana, ahí para todos Esto dice, ahí para el o así Ahí para complacer Ahí para todos los amigos Desde el Nilea Mexicana Este video solicitado Este pizza ahí para todos los días Para Sebastián Morales Ahí saludos Ahí para Chino Panjo Ahí del Temal 1 de diciembre Ahí estaremos Ahí le va Ahí le va Para Sebastián Morales Saludos Te veré si estoy cansado De que te juegues con mi cariño Para pelearme conmigo Pero con lo que yo gano Voy a penita De que te mantengo Sigue tu nuevo viejo Te voy a comprender Yo ya salgo por ti De que no lo puedo Con tus caprichos Y yo te lo tengo Hasta una vida de rico Pero con lo que yo gano Voy a penita De que te mantengo Y me quedas infeliz Y tú me despedir Y tú me hagas tu rumbo Y a tu mirar Como le cantas Con el tiempo tú sabrás Y yo te maturé a lo mejor Y tú me cagas llena entre besos y mucho amor. ¡Vaya! Sigue este ruido viejo, que sepa comprender. Yo ya dije ya por qué lejaron, no puedo con tus caprichos. Mi vida es pleno viejo, hasta una vida de ricos, pero con lo que yo gano, muy apenita, hasta que te patejo. Y te puede hacer feliz, y te puede hacer feliz. Por tanto en tu rumbo, llegue tu vida como la plaza, lo que tiempo tú sabrás. Y esta vida es lo mejor, y en este mes doce mucho amor. Música 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 para todos ustedes, ahí para toda la gente linda que nos acompañe, ahí para la gente de Cruz Chich, ahí saludos, ahí para la gente de Chechnop, Foyabás también, ahí saludos especiales, hasta la gente de Sanía, ahí saludos, continuamos, ahí para todos ustedes. Y entonces por algún placer, ahí para toda la gente linda que están echando unas chelas, y entonces por algún placer. ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? Yo quiero chela. Yo quiero ron. ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? Yo quiero chela. Yo quiero chela. Yo quiero que te apenas aparezcan. Súbela, véale. Súbela, súbela. ¿Uhh? 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 Miró, miró, miró ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? Yo quiero chela, yo quiero corona ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? Yo quiero chela, yo quiero corona Yo quiero una sopa de chita apenas ¿Quién quiere chela? 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 ¿Quién quiere chela ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere chela? 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 Por acá nos solicitan 40 copas de vino Prueba y vamos a complacer Ahí para los grandes amigos Muchos chicos ahí Vamos a complacerlo poquito a poquito Vamos complaciendo Para que lo bailen los goces ¿Dónde está la bulla vigente? Arriba 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 Esto Qué bonito Para que lo goces Lo bailen Y esto es la madrugada Muy especial Conplaciendo Vamos a entrar Y esto dice Con placer Por la cumbia Y para el pobre aquí Tiene que se está bailando Y esto dice Saludos ahí para José Barca Seco Oye se van ahí Full full Tinturía A través de Proyección de la Chinita Tinturía 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 En mi vida yo me he sido feliz De las estrellas que lo mía viví Y yo pienso que de vida te hagas ser Me daba la traición y sufrir Con eso quisiera ahogarme de licor Para olvidarla la traición de una mujer Que es viva ya no vuelve a la querer Hasta que cuente ya no dicha en el amor No me estoy en el día Te doy la gana con yo, ay que el oye tan profundo, vive triste solitario Venido hasta el mundo pa' sufrir, no puedo encontrar a dicha en lugar Si me besas y me tragas tu querer, se aleja y hacerme infeliz Tomamos porque trajo los machos, un gran desamor que no puedo viajar y amor Desde el mar que no se puede reasegantar, llega la hogar a morir en un borracho Y diré mi diario, te voy tagando por el mundo Ay que dolor tan profundo, vive triste solitario Sé que nadie me quiere, solo por el pensamiento, ay con tan sentimiento, así en todo aquel momento Con gusto compartir amigos, nos vemos, ya solo nos queda 18 minutos y nos vamos a nuestro descanso Cuando sigue, producción es La Chiquita Eso, buena madrugada amigos y amigas Saludos ahí para mi gran amigazo Cajito de Chinique de las Flores Gracias ahí, buenísima onda Saludos geniales ahí para la familia feliz desde la moneda americana Ahí para Víctor Cajito de Chinique de las Flores Saludos Muy bien Esto va para mi amigo Rafael de Quirán Ayán Rosario Canejal, saludos, saludos Esto hizo Son testimonios que estaba en la maja Los de Blanca, saludos, 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 saludos Saludos al Patron, saludos, 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 saludos Están, saludos, 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 saludos ¡Bueno! en la hueco cano, porque mi amor me abandono, se fue muy lejos de mi corazón, ya nunca volverás, y su recuerdo me la dejó, que en Pichabue, Chacuchwacú, carribuquen, machosidad, es preferible que buscas otro, porque conmigo ya no se va a poder, es preferible que buscas otro, porque conmigo ya te vas a perder. ¿Qué dice el Víctor Moreste? Chfaúl Y el casting con él, dice la chica chingona ¡Saludos! ¡Oyelo! Y esto va para Rafael, que se quita ¡Saludos a los mejores amigos! ¡Saludos amigazo! ¡Saludos a los bailes! Amigos, Rafael, que nada ya ¡Saludos, saludos! ¡Todos los hombres suben por un amor, compa! ¡Todos los hombres suben por un amor, compa! ¡Los hombres suben por un amor, compa! ¡Suscríbete al ozano! ¡Gracias! ¡Suscríbete al ozano! ¡Suscríbete al ozano! ¡Suscríbete al ozano! Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverás Y su recuerdo me la dejó Que te chavé, ya escuché pa'cú La rebuquen, y son yo, tílal Que te chavé, ya escuché pa'cú La rebuquen, y son yo, tílal Es preferible, te gustas otro Porque conmigo, ya no se va a poder Es preferible, te gustas otro Porque conmigo, ya te vas a perder Que te chavé, ya escuché pa'cú Ándale socio Eso, seguimos, seguimos con más de los temas Saludos para todos los amigos que todavía se encuentran visualizándonos A través de Producciones La Chilita Ahí para el amigo Freddy Marroquín Ahí para Nicolás Huarcas Ahí saludos, saludos Ahí seguimos complaciendo Ahí para todos los amigos Que todavía están acompañándonos también Ahí para todos los amigos Para Víctor Morrente Ahí saludos Ahí para mi socio Ahí saludos los socios Saludos Para el amigo Carlitas Mejía Ahí para Tome Gutiérrez El famoso Chupitú Ahí saludos, saludos Ahí para complacer a los amigos que nos habían solicitado Ahí para los organizadores de la fiesta Ahí les vamos a complacer con el mix de Los Caminantes Venga maestros, te dicen Para complacer Ahí para toda la gente linda Ahí para el gusto En esta linda más educada Ahí saludos para todos los agentes de Cruz Chich Esto suena Para complacer Díselo maestro Ahí para toda la gente linda De este Producciones Y ahora que nos baile Y ahora que nos goce Siempre Siempre Con tus mentiras Lo que te crees Es amor Siempre te querías Todo el ame Alrededor Paso y honestidad Para ti olvidarte Sufro no más Al recordar Así como hiciste Que te crees Que te querías Que te querías Y enséñame Tu amor Tu amor Esa vida Quien anda más Con otro amor Porque sufrí Por tus mentiras Por tus mentiras Porque sufrí Si jamás Si jamás Regresarás Más Regresarás De color Pues ya sabías Quien anda a pasear Con otro amor Por tu amor Para que le guste A los amigos de Cruziz Saludos especiales Ahí a nuestras autoridades Ahí muchísimas gracias Ahí acompañándonos ¡Oyelo! ¡Oyelo! Todos dicen que ella es Todos dicen que ella es Que no tiene sentimientos Y que no sabe querer Les preguntan Por el cual Me busqué Y con silencio Me respondí Y es mentira Que yo no he sido un ser Que yo no he sido un ser Que yo no he sido un ser Que yo no he sido Como al mar De lo cual Se lo pudió Por lo cual Con silencio Si se va, no me caerá, solo me caerá Todos dicen que es una espada, todos dicen que es una piedra Que no tiene sentimientos y que no se vuelve a creer Me preguntan por mi hijo, por el cual no crees Y con serenso me responde, que es mentira y nunca ha sido mi fe Te siento sobre mi, de todo esto me da Desde allí, has criticado, es decir, mi igualdad Pero no, lo he cometido, voy a morir Desde allí, se sabe, de su pecado Dios, solo Dios nos lo hará Para mi amigo Héctor Estaba sentado en una cantina Me estaba matando, solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente Aquel diamantito cuando te perdí En ese momento sentí muchas ganas Me tomé yo un trago pero recordé Que le había adorado a mi madre santa Nunca emborracharme por un mal querer Y se emborracharme con pura tequila Pero así he dorado, no volvería a tomar Y se emborracharme con pura tequila Y se emborracharme con pura tequila Y algún día si terminada con otro se fue Chiquitita Te quiero Te amo Te adoro Mi vida Mi cielo Que no puedo explicarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme ¿Por qué fíjese en ojos? Si te hablo y te alistás ¿Acaso ya en el fondo De tu corazón bueno ¿Has ahorrado para mí Un poquito de tu amor? Te quiero Amor Te adoro Te adoro Que te di tu mirada Que no puedo explicarme ¿Por qué piques en ojos? Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme ¿Por qué piques en ojos? Si te hablo de amistad ¿Acaso ya en el fondo ¿Por qué piques en ojos? Te quiero, te adoro, te extraño chiquitita, siempre te amaré chiquitita. Eso, como la cierta y como la cierta música en esta madrugada. Por acá tenemos palabras ahí a los encargados de la fiesta con mucho gusto. Adelante mi amigo.